Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más, soy Agueto en España y hoy os traigo otra rica receta. Os traigo estos coquitos como los he bautizado, son unas barritas rellenas de coquitos rallado, muy muy buenas. Qué ricas. Así que, dentro vídeo. Para esta receta necesitaremos un poquito de nata, necesitaremos coco rallado, esta vez sí, coco rallado, no harina de coco, ¿vale? De la que es dulcecita, porque a mí esto me parece súper dulce. Chocolate negro a partir del 85% y la leche condensada Keto. Si se os ha quedado más espesa y no la podéis trabajar, siempre la podéis calentar un poquito y entonces ya os quedará con un poco más de textura para calentarla. Fijaros que yo ya lo he hecho, ¿veis? La tenía hecha un bloque y la necesitamos que esté así. Vamos a empezar añadiendo la leche condensada Keto, que la tenéis, por cierto, no lo he dicho antes, la tenéis en mi canal. En mi canal tenéis la recetita, para los que todavía no la conocéis. Es muy simple, muy fácil de hacer. Vamos a poner coquito. La verdad es que el coco va a ser un poco al gusto. Vamos a removerlo. Hasta crear algo más espesito. Tened en cuenta que también el coco espesará, ¿eh? Hará que espesa un poco la masa. Y voy a ir echándolo poco a poco. Lo que busco al final es una textura así, que sea cremosita, pero a la vez que se note que está el coco. Nada, preparamos nuestro molde. Tengo aquí unos trocitos de otros bizcochos y otras cosas que hemos hecho anteriormente, que yo lo guardo todo, ya lo sabéis. Y los vamos a poner así, en forma de cruz, para luego poder desmoldar bien nuestros bomboncitos. Si os fijáis, que no sé si se ve o se verá. A ver que retiro esto. Nuestra maceta ha espesado bastante claro. Al enfriar, la leche condensada se espesa. Vamos a ponerla en nuestro molde. Le vamos a dar unos golpecitos. Para que asiente bien en el molde. Y la vamos a llevar a la nevera, a que nos solidifique. Mientras tanto, vamos a añadir la nata en el chocolate y lo vamos a llevar al microondas. Y vamos a ir mirando cada 30 segundos, hasta que esté un poquito derretido. Bueno, lo he tenido dos intervalos de 30, o sea, unos 60 segundos. Y ahora ya lo acabamos de mezclar todo. Bueno, esta es la consistencia más o menos que queremos. Tiene que estar un poquito ahora ya más tirando atemperado, para que no nos deshaga el relleno de los coquitos. Entonces, yo creo que se va a quedar con coquitos esta receta. La voy a llamar coquitos. Y nada, es eso, una textura así. Y vamos a sacar los coquitos de la nevera. Bueno, ya tenemos nuestros coquitos duros. No sé si se oye, pero lo veis, un bloque. Perfecto. Vamos a apartar el pequeño molde. Y las vamos a poner. En una tablita, en este caso. A ver. Coquitos, coquitos, coquitos. Mmm, coquitos. Bueno, vamos a ponerlo así, que queda más bonito, ¿no? Ahora vamos a utilizar la misma lámina. Ya sabéis que aquí no se tira nada. Voy a ver cómo está el chocolate primero. Yo creo que está bastante bien. Vamos a dar un removío. Calentadlo tantas veces el chocolate como os haga falta, ¿vale? Voy a cogerme un par de cucharitas. Y entonces cogemos. Y partimos. Cuchillito apilado. Y lo volcamos. Lo embadurnamos. Lo sacamos. Vamos a quitarle un poquito el exceso, que veo que tiene bastante. Y lo dejamos aquí. Ya tenemos nuestros coquitos bañados en chocolate. Y ahora los vamos a llevar a la nevera. A que refrigere. Para que la capita de chocolate que lleva se quede durita. Ya hemos sacado a nuestros coquitos de la nevera. Y ahora lo que le estoy haciendo es cortarle los trocitos para que queden un poquito más bonitos. De chocolate. Para que queden un poquito más. Pues eso. Más vistositos. Con cuidado. Así. Si os gusta así tal cual. Pero hay que darle aquí un poquito de presencia al producto. Y voilà. Y ya tenemos nuestros coquitos keto hechos. Nada. Deciros que lo suyo es guardarlo en nevera. Y poco más. Así que que aproveche. y ya os hechos. Y ya hay que tirar el video. Y ya te hechos. Y ya hay que subir a cariño. Y ya te hechos. Y ya hay que hacer el video. Y ya tengo uno. Y ya estáieran. Y ya está. Aquí está. ¡Gracias!